Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. La noche de este miércoles, cuatro sujetos armados ingresaron a la finca de Jan Ergeles, hermano del artista Vallenato Omar Geles, ubicada cerca de la invasión Altos de Pimienta vía Los Cominos de Tamacal, zona rural de Valle Lupar. Según el relato del trabajador, me dice que a esos de las siete de la noche entraron dos tipos armados, lo amenazaron y lo metieron en un cuarto. Le dijeron que se quedara quieto, que si se asomaba, lo mataban. Entonces, bueno, ya él siente que las vacas están bramando, que están, no sé cuándo. ¿Se imaginó lo que pasó? Más de 3.000 niños indígenas yupas asentados en la serranía del Perijá contarán con un sistema educativo propio gracias a un convenio firmado entre la gobernación del Cesar y los resguardos de Iroca y Socorpa, comunidades que habitan en el municipio de Agustín Codazzi y Becerril. Con sus cabildos gobernadores hemos asumido el compromiso de seguir creciendo en educación en estos pueblos. En un partido histórico por la Copa Sudamericana, Allianz FC apagó a la mechita en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo vallenato culminó su victoria 2 por 1 frente a América de Cali, clasificando así a la fase de grupos de la Copa Continental. El Consejo de Valladupar aplazó la elección de personero. El presidente de la corporación explicó los motivos de esta decisión. Para no entrar otra vez en el polémico tema de quejas, denuncias y demandas, lo que queremos es blindarnos jurídicamente y hacer una buena elección con un buen encargo. Un juez con funciones de control de garantías legalizó la captura de Félix Álvarez Pacheco, quien es señalado de abusar sexualmente de una niña de 13 años en hecho registrado en el corregimiento de la Loma de Calenturas. Cabe mencionar que el sindicado fue capturado en su vivienda ubicada al sur de Valladupar. En el Día de la Mujer Tortas Negle se une a la conmemoración de esta fecha, ofreciendo una gama de productos de edición limitada para que puedas obsequiarle dulces momentos a esa mujer especial. Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, UNP, bloquearon la vía en el sector de los cauchos debido a que les adeudan varios meses de salario. Para llamar a la atención de los distintos ejemplos de control de la misma Unidad Nacional de Protección, para que le cumplan los derechos laborales a los trabajadores personal textualizados del programa de protección. El alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, fue seleccionado como representante en la Comisión Rectora de Regalías. Este es el mayor órgano de control que va a estar encargado básicamente de regular mediante acuerdos y poder regir lo que son el sistema general de regalías en todo el territorio nacional. La importancia de esto, que fuimos seleccionados dentro de 20 municipios como mayoritariamente productores, dentro de esos hay 13 en el Cesar, La Jagua, Becerril y San Martín, y quedó La Jagua ocupando este lugar. Lógicamente nosotros vamos a representar los intereses de los municipios mineros, pero también los municipios del departamento del Cesar y también de toda Colombia. A la cárcel fue enviado Jonathan David Montes, quien es indicado del feminicidio de su pareja sentimental, Lauri Giselle Guzmán Becerra, de 21 años, oriunda de La Jagua de Ibirico. El procesado fue señalado como presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio del año 2023 en un edificio del centro de Bucaramanga. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias La noche de este miércoles, cuatro sujetos armados ingresaron a la finca de Jan Ergeles, hermano del artista Vallenato Omar Geles, ubicada cerca de la invasión Altos de Pimienta, vía Los Cominos de Tamacal, zona rural de Valledupar. CNC Valledupar conoció que los delincuentes amordazaron a un trabajador de la finca, robaron y sacrificaron a varias veces que eran propiedad del hermano del acordeonero. Según el relato del trabajador, me dice que a esos de las siete de la noche entraron dos tipos armados, lo amenazaron y lo metieron en un cuarto. Le dijeron que se quedara quieto, que si se asomaba, lo mataban. Entonces, bueno, ya él siente que las vacas están bramando, que están, no sé cuándo, se imaginó que lo que pasó, pues. Entonces, cuando él, este, él pasó todo siempre cerrado. Él siente al rato que llega un vehículo, pero dice que no lo vio, sino que sintió. Salió el vehículo y cuando sale el vehículo, él sigue sintiendo que están haciendo como manipulando algo. Entonces, él se quedó quieto porque él, hasta que no dejara de sentir ruido, no iba a salir, me dice él. Al rato, entra otra vez el vehículo y ya la segunda vez que sale el vehículo, sí sintió que no había nadie y es cuando se asoma y no vio a nadie. Y en efecto, cuando sale al corral, se encuentra con cuatro vacas sacrificadas. ¿Usted cómo se entera de la situación? Bueno, porque él, como cuando ya salió, él se fue a pie hacia una finca vecina y me puso un mensaje de texto al teléfono, a eso de las 11 de la noche, 11 y media. Sí, yo en el momento no fui porque a esa hora era peligroso porque uno no sabe si lo están esperando o algo. Entonces, ya yo fui en la mañana, a las 5 y media de la mañana, con un personal y fuimos y nos dimos cuenta ya de todo lo que había pasado. ¿Hay antecedentes similares a estos hechos? Bueno, ahí en la trocha, en las fincas de más arriba, como a cuatro kilómetros, a un vecino, una vez también como le pasó algo parecido y a otro, por ahí como que una vaca también, pero no, de ahí no es nada. ¿Usted ha recibido mensajes de amenaza? ¿Lo han llamado? ¿Qué ha pasado con eso? No, para nada, no. Para nada. ¿Cómo se lo comunicó al artista vallenato Omar Gélez? Ah, bueno, sí, nosotros tenemos un grupo familiar y yo inmediatamente puse en el grupo lo que me había sucedido y ya toda la familia está entrada. ¿Un mensaje a las autoridades para que hagan las respectivas investigaciones? Se le dice a las autoridades que estemos más pendientes, los ganaderos, ustedes hemos estado muy golpeados por este flagelo y que ojalá se mejore la situación. Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, UNP, bloquearon la vía en el sector de los cauchos debido a que les adeudan varios meses de salario. Para llamar la atención de los distintos ejemplos de control de la misma Unidad Nacional de Protección, para que le cumplan los derechos laborales a los trabajadores personal tercerizados del programa de protección. Mi nombre es José Calderón, vicepresidente de Sultrasel. Hoy nos declaramos en asamblea informativa permanente en la vía nacional Mosconia-Valledupar y Edupar por los insumplimientos de las empresas tercerizadas del programa nacional de protección de escoltas tercerizadas. En el día de hoy la protesta es porque no nos han pagado, no nos han cumplido con la nómina, con el pago mensual de nuestros pecunios. Nos deben los desplazamientos de viáticos, viáticos adeudados desde el año pasado de diciembre. Nos toca dormir cuando salimos desde el sitio como es Valledupar a cubrir a los protegidos, a diferentes ciudades. Nos toca buscar plata al 20, al 10%. Ya esto tocó fondo y no vemos un arreglo, un pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección. No vemos un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo. Todavía nos deben, hay personas que les deben, que salieron del programa y todavía le deben las liquidaciones. Hay una cuestión, la seguridad social, que es lo más importante que tenemos que tiene el ser humano. Su seguridad social como es un escorta porque cumplimos un trabajo de alto riesgo, como es cubrir vidas, salvaguardar vidas y en estos momentos estamos desamparados. Y pedimos a la Unidad Nacional de Protección que audite este programa, que mande un supervisor este programa, que sea la Unidad Nacional de Protección que es la responsable de este programa. Aquí no hay otro responsable, es la Unidad Nacional de Protección. El Ministerio de Trabajo no se pronuncia, ha sido permisivo en toda esta labor que se está presentando. No hemos visto tampoco la Procuraduría, la Contraduría, que debería gestar. Más de 3.000 niños indígenas yupas asentados en la Serranía del Perijá contarán con un sistema educativo propio gracias a un convenio firmado entre la Gobernación del Cesar y los resguardos de Iroca y Socorpa, comunidades que habitan en el municipio de Agustín Codazzi y Becerril. Con el propósito de avanzar integralmente en la formulación y ejecución de un sistema educativo propio de los pueblos indígenas de los componentes pedagógico, político y organizativo, la Gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, firmó este martes en Valledupán un contrato interadministrativo con los cabildos gobernadores de los resguardos Iroca y Socorpa de la comunidad Yucfa, que habita en la Serranía del Perijá, en jurisdicción de los municipios de Agustín Codazzi y Becerril, con los cuales garantiza educación a más de 3.200 niños, niñas y jóvenes de esta etnia en 74 sedes de 7 instituciones educativas en las zonas más apartadas del territorio. Estamos realmente satisfechos. Una victoria temprana en favor de nuestros pueblos indígenas. El día de hoy suscribimos un convenio que nos permitirá llevar educación a un poco más de 3.000 niños y niñas de nuestros pueblos indígenas en los resguardos Iroca y Socorpa. Con sus cabildos gobernadores hemos asumido el compromiso de seguir creciendo en educación en estos pueblos. Para el gobierno del Cesar es realmente satisfactorio poder llegar y hacer crecer nuestras tradiciones, nuestra cultura y especialmente decirle a nuestros indígenas de estos pueblos que estamos en marcha. Se trata de una inversión superior a los 9.500 millones, de los cuales 7.233 millones se destinaron al resguardo Iroca para beneficiar a 2.445 estudiantes de 69 sedes de 5 establecimientos en Codazzi, comprendiendo una canasta educativa integral con el servicio de 107 docentes, material de apoyo, kits escolares, deportivos y de aseo y un componente de mejoramiento de infraestructura, atendiendo en un plazo de 10 meses los grados de preescolar, primaria, postprimaria y media. Primero agradecerle a Dios por la confianza que tuvo la administración departamental que nosotros como seres humanos también en Yupa tenemos la capacidad de manejar nuestra educación pues esta firma de hoy es un avance para nuestro pueblo de la Serranía del Perijano. Entonces pues manejando nosotros mismos la educación ahí viene la enseñanza de la artesanía, de nuestra madre tierra, o sea la educación se convierte en como una herramienta, no de recuperación porque nosotros tenemos nuestra cultura viva, sino que es fortalecer y que nuestros niños que vayan creciendo pues lleva esa sabiduría que, o sea, sabiduría de que es el Yupa, ¿cierto? A no perder nuestra cultura. Para el resguardo Socorpa, la gobernación del César asignó 2.303 millones de pesos a fin de atender a 800 estudiantes en 15 sedes de dos instituciones educativas, contemplando el servicio de 26 docentes en los grados de preescolar, primaria, postprimaria y media, además de incluir materiales de apoyo, kits deportivos, escolares, aseo y un componente de mejoramiento de infraestructura de las sedes educativas. En medio del acto protocolario, en una masiva presencia del pueblo Yucpa, Altanares Estrada, líder de la comunidad y en representación de las mujeres, esta etnia entregó una mochila y collares a la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila, en un gesto de gratitud, pero también de reconocimiento a la pujanza de las mujeres y en la elaboración de estos productos que identifican sus costumbres y tradiciones. A la cárcel fue enviado Jonathan David Montes, quien es indicado del feminicidio de su pareja sentimental, Lauri Giselle Guzmán Becerra, de 21 años, oriunda de la Jagua de Ibirico. El procesado fue señalado como presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio del año 2023 en un edificio del centro de Bucaramanga. A través de un trabajo realizado por la Policía Nacional, la SIJIN logró capturar en Cincelejo a Jonathan Montes como el responsable de acabar con la vida de Lauri Giselle Guzmán en un apartamento en el centro de Bucaramanga en julio de 2023. Jonathan y Lauri mantenían una relación de noviazgo y vivían en habitaciones separadas. Pero Jonathan quería estar con Lauri en horas de la noche. Al ella pedirle que la dejara descansar, él la agarró por el cuello y la asfixió, dejándola sin vida. Al salir mencionó que ella tenía que ser suya y si no lo era, no sería de nadie más. Huyendo sin dejar rastro, el Grupo Especial Antihomicidios de la Policía Nacional siguió el rastro por más de 500 horas hasta llegar a Cincelejo donde dieron con el paradero del delincuente. Mientras tanto, Lauri fue llevada a su tierra natal en la Jagua de Ibirico donde fue despedida por amigos y familiares. Actualmente, Jonathan ha sido capturado y se trasladará a Bucaramanga para comparecer ante un juez de control de garantías por el delito y feminicidio agravado. Se espera la llegada de este delincuente a Bucaramanga. En el momento de su captura, la madre informó que los miembros de la SIJIN que Jonathan era un buen chico y que no necesitaba de una mujer ya que a él le llovían las mujeres. Estás viendo Canal TNC El canal de nuestra gente Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas Depositando tus chances, no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho Uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza de las almohabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Y que nos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos 10 años de historia Nos llevan a construir la oportunidad De poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial Este próximo 27 de marzo Miércoles Santo Estará con nosotros el artista internacional John Carlos Compartiendo sus mejores canciones Con el tour Traigo Música de Dios No te lo puedes perder Te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial Que es sorprendente El Consejo de Valladupar aplazó la elección de personero El presidente de la corporación explicó los motivos de esta decisión Bueno, hoy en un consenso con la plenaria Se decidió aplazar la elección de personero Para entrar a estudiar El régimen de inhabilidades de las cuatro aspirantes Para no entrar otra vez en el polémico Tema de quejas, denuncias y demandas Lo que queremos es blindarnos jurídicamente Y hacer una buena elección y un buen encargo Por ese motivo decidimos aplazarla Y entrar uno o dos días en estudio Para revisar cada hoja de vida Le estaremos informando Debe ser entre viernes y lunes De la próxima semana Música El alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico Leonardo Hernández Fue seleccionado como representante En la comisión rectora de regalías Primero pues, bueno, darle las gracias a Dios Es un reto importante que vamos a asumir Desde esta comisión Este es el mayor órgano de control Que va a estar encargado básicamente De regular mediante acuerdos Y poder regir lo que son El sistema general de regalías En todo el territorio nacional La importancia de esto Que fuimos seleccionados dentro de Veinte municipios como Mayoritariamente productores Dentro de esos hay trece en el Cesar La Jagua, Becerril y San Martín Y quedó La Jagua ocupando este lugar Lógicamente nosotros vamos a representar Los intereses de los municipios mineros Pero también los municipios del departamento del Cesar Y también de toda Colombia Esto va a ser importante Porque junto con nosotros Se encuentran otros delegados Otros asignados también a esta comisión Como es el alcalde De Samacá, Boyacá El gobernador de Cundinamarca El gobernador de Casanare Y también tres representantes Del gobierno nacional En otro tema, alcalde ¿Cómo avanza la gestión en su municipio? Realmente dos meses Y una semana De trabajo Donde nos hemos encontrado Dificultades Yo creo que no es desconocido Para la opinión pública Que encontramos A La Jagua de Ibirico No en su mejor momento financiero Con deudas Con un déficit fiscal Que supera los 7.900 millones de pesos Donde nos ha tocado remar fuertemente Donde estamos haciendo estrategias Para poder comenzar a pagar Esas deudas Que debieron Muchas de ellas ser pagadas En el cuatrenio pasado Pero bueno No podemos Trabajar con el retrovisor El retrovisor es muy pequeño Tenemos que trabajar Obviamente con el panorámico Y nosotros Estamos hechos para eso Para gestionar Para poder Colocar las cosas en orden En nuestro municipio Y eso es lo que hemos venido haciendo Ya dando algunas victorias tempranas Donde hemos podido Mediante gestiones Ir comenzando En días pasados Ya la opinión sabía Que teníamos un bajo Pie de fuerza Ya tenemos tres uniformados Y más aquí en el municipio Agradecemos pues Al comandante de la policía Cesar Entre otras cosas también Estamos combatiendo Estamos combatiendo El microtráfico En el municipio Que eso afecta Directamente A la población joven Estamos también Haciendo gestiones Desde el sector salud Donde ya implementamos Los equipos básicos De atención en salud Ya inauguramos Esta instalación Y tenemos siete equipos Que van a dirigirse A las diferentes veredas Para mejorar La salud rural De nuestro municipio Entonces estamos trabajando En pro De muchas cosas Que puedan beneficiar A las aguas Mañana es el día de la mujer ¿Qué mensaje le envía A usted especial A esas mujeres Sobre todo A la de su municipio? Hombre De verdad Un mensaje De amor Y de admiración A todas las mujeres De las aguas De Ibirico Y del departamento Y en general De Colombia Y el mundo Esa Pujanza Ese trabajo Constante Para sacar Sus hijos Adelante La mujer Es la unidad De la familia Colombiana La mujer Es la unidad Básica Fundamental De la sociedad Porque de ella Dependen Los hogares Y de verdad Es admirable Esa labor Que tiene Una mujer En una familia Por eso En este mes Hay que exaltarla Y no solamente En este mes Todos los días Del mundo Yo soy Un admirador De las mujeres De nuestro país Se caracterizan Por tener Esa capacidad De lucha Constante Y que no se amilanan A las dificultades Eso es De admirar Y lógicamente Quiero felicitarlas También En este mes Que es el mes De la mujer En cercanías De la hacienda Las flores Del municipio De Codazzi Cesar Un trágico accidente Dejó tres personas Muertas Y dos heridas El precance vial Se registró Este martes En horas de la mañana En donde se vieron Involucrados Una camioneta Un automóvil Y una motocicleta Testigos dijeron Que en el sitio Del accidente Murió David Rangel Ochoa De 56 años Quien se transportaba Como acompañante En la camioneta De placas SZA132 De servicio particular Marca Nissan Línea B Color blanca Su conductor Teddy Pérez Caviedes De nacionalidad Venezolana Resultó herido Las otras dos víctimas Fatales Se movilizaban En un automóvil De placas CMQ 565 Servicio particular Marca Ford Línea Láser Color plata Fueron el conductor Identificado como José Antonio Gómez De 58 años Y la pasajera Lady Joana Caviedes A 20 años De 33 años Se estableció Que el joven Que conducía La motocicleta Fue Daniel Álvarez Corredor García De 28 años Quien presenta Politraumatismos En diferentes partes Del cuerpo Y laceraciones Múltiples Fue remitido A hospital De Codazzi Cesar La secretaria Del tránsito Departamental Del Cesar Diana Daza Manifestó Que las víctimas Fallecieron En el lugar Del siniestro Mientras que Los heridos Fueron llevados A clínicas De Valledupar Y Codazzi Cesar Se presume Que el conductor Del automóvil Invadió El carril contrario Provocando La colisión frontal Con la camioneta Y la motocicleta Por su parte El alcalde De San Diego Unaldo Rocha Hizo un llamado A los usuarios De igual manera El mandatario Recordó Que en vías Tiene pendiente La instalación De señalización En el trayecto La Paz-San Roque La cual abarca Diferentes municipios Del Cesar A fin de aconcientizar Un más a los conductores Se estableció Que para el rescate De los cadáveres Fue necesaria La presencia Del cuerpo De bomberos De La Paz Además de funcionarios De criminalística De la seccional De tránsito Y transporte La inspección judicial Estuvo a cargo De funcionarios Del CTI De la fiscalía Quienes trasladaron A los cadáveres A la morgue De medicina legal Y ciencias forenses De Codazzi Cesar Un mototaxista Una mujer Y un niño Resultaron heridos Tras ser arrollados Por un vehículo En Valle del Par Un mototaxista Que se movilizaba Con una mujer Y su pequeño hijo De cinco años Fueron arrollados Por una camioneta Que presuntamente Omitió la luz roja Del semáforo Y colisionó Contra un automóvil Una buseta Y la motocicleta Donde se desplazaba A su conductor Identificado Como Mario Rafael Ruiz Eguiz De 27 años Sus pasajeros María Angélica Rodríguez Ochoa De 26 Y su hijo Joan Islas Urdaneta Rodríguez De 4 años Quienes se encuentran En diferentes centros Asistenciales Recuperándose De las lesiones Agentes de tránsito Municipal Hicieron presencia En el lugar Del ciniestro Para iniciar Las indagaciones Y establecer Responsabilidades El accidente Se presentó En horas del mediodía De este martes Sobre la carrera 23 Con calle 16 Intercepción Entre los barrios Los fundadores Y la popa Un hombre fue asesinado Cuando se movilizaba En una motocicleta En compañía De su pareja En el corregimiento Los Brasiles Cuando se movilizaba En una motocicleta Con su compañera Sentimental Fue abordado Por sicarios Miguel Enrique Rada Hernández De 37 años Quien recibió Quien recibió Un disparo En el abdomen Quedando mal herido Pero a los pocos minutos Falleció Según la pareja Del oxiso Ellos iban Por la finca El Yamín Del corregimiento De los Brasiles Jurisdicción De San Diego Cesar Cuando fueron Interceptados Por dos delincuentes Quienes sin mediar Palabras Los atacan Para robarle Sus pertenencias Inicialmente Los transeúntes Y conductores De la vía Pensaban Que se trataba De un accidente De tránsito Pero después Que llegaron Las autoridades Y percataron Que la víctima Tenía un impacto De mamada CNC Noticias Conoció Que Miguel Enrique Rada Hernández Era natural De Astrea Cesar Y además Tenía antecedentes Judiciales Por el delito De acto Sexual abusivo Con menor De 14 años